Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, nos encontramos con Roberto Toledo, un gran conocedor de la salsa del mundo, en esta oportunidad aquí, el encuentro es en el primer maratón radial salsera, Roberto es el gerente administrador de Rumbalan en la ciudad de Bogotá, un sitio bastante antiguo, con más de 25 años de trayectoria poniendo la salsa buena, Roberto un saludo bien especial y bienvenido a este gran encuentro en el primer día de la primera maratón salsera. Muchas gracias Doniel, un saludo muy del ki, del alma, del corazón, para todos los salseros de Bogotá y Colombia, hoy aquí desde Calima, disfrutando y participando con toda esta bella gente y la mejor música, este encuentro es muy importante para seguir apoyando la gran música, la salsa, que no puede morir y que sobre todo hablando de la salsa de la vieja guardia, pero también invitamos a la juventud con su nueva salsa para que vengan también a disfrutar de este gran encuentro. Gracias. No, Roberto, y saludar a Omar Antonio, que ha estado compenetrado con este tema en el grupo de WhatsApp de Salsa para Todos, promocionando la salsa por aquí y por allá, y qué bueno que la administración del centro comercial le haya parado bolas a estos temas, además porque el centro comercial Calima viene del Valle del Cauca, entonces trae el calorcito nuestro. Sí, hablamos de Omar Antonio Barrera, estamos muy agradecidos con él porque realmente él es uno de los gestores de este gran evento y ha sido de un gran apoyo para, igualmente para Rumbalán, para la familia Toledo, por eso tenemos gracias a esa gestión del amigo Omar Antonio, así como del amigo Orlando Pinilla, que vamos a, ya lo anunciaron aquí hoy, vamos a iniciar con los famosos matines anhelados, por la gente que nos lo están pidiendo hace mucho rato, los anhelados matines de Rumbalán los domingos, entonces vamos a iniciar con ellos a partir de este domingo en ocho, o sea el 22, y todos cordialmente invitados desde las dos de la tarde hasta las once de la noche, todos los domingos a partir del próximo domingo en Rumbalán. Ok, perfecto, de maravilla, y se iniciará entonces poniendo solo música y baja adelante con agrupaciones musicales. Sí, inicialmente vamos a hacerlo con solo música, pero vamos a tener viejo teca, vamos a tener salsa vieja guardia y vamos a también poner salsa de la nueva. Muy buena idea, ¿dónde está ubicado Rumbalán ahora? Porque he pasado por la octava con 30, donde estaba regularmente, donde fue el sitio, donde regularmente estaba y no lo vi, ¿dónde queda ahora? Importante tu pregunta, realmente mucha gente se despistó con el cambio porque pues claro, veintitantos años en la avenida 30 con primera, en el mismo cuarto piso, cerquitica del cielo, como decía el viejo May. Hay diagonal, mejor dicho, pasando la 30 hacia el norte. Correcto, correcto, así es, una cuadra del norte al costado oriental de la avenida Carrera 30, recuerdo avenida Carrera 31B18, allí los esperamos con los brazos abiertos y con nuestro corazón para recibirlos con mucho amor. Roberto, muchas gracias, no solamente por ser mi amigo, uno tiene que darle gracias a los amigos porque siempre están ahí, firmes, verticales y gracias por promocionar la salsa, por llevarle el sabor latino a todos sus amigos que visitan Rumbalán, un sitio espectacular en la Carrera 30, allá con primera. Listo, muchísimas gracias, gracias Otoniel, muy amables. Con todo cariño, con todo gusto, Roberto Toledo con nosotros aquí, presente por supuesto, en el Centro Comercial Calima, en la primera Maratón Radial Salsera. Hasta la próxima.